Nuestro juego se sitúa en América, en el desierto de Hopi, Arizona, en un laboratorio secreto donde experimentan con armas biotecnológicas, donde un experimento con un tecnoparásito se ha salido del control y se ha tomado el control de las instalaciones. El género del proyecto es un Fair Person Shooter Robelike, esto significa que es un juego en primera persona disparos con una generación aleatoria de salas, donde el jugador se tendrá que mover y sobrevivir a través de estas salas y donde habrán diferentes variedades de enemigos. Nuestra idea preliminar para el estilo visual era un sci-fi un poco más industrial porque pues iba ligado a la historia que queríamos representar. Entonces a partir de esa premisa comenzamos a hacer toda la fase de concepts, comenzamos a dibujar los enemigos, el enviroment y a partir de eso, con prueba y error, comenzamos ya el proceso de modelaje. Al ser procedural, nos requería hacer un montón de salas para que haya variedad, se hacía difícil crear un ambiente de testeo que siempre fuese igual para probar las cosas y para solventarlo hemos tenido pues que meter más tiempo de testeo para asegurarnos de que todo funcione bien. El papel que cumple la iluminación en nuestro proyecto es muy importante porque nosotros hemos intentado generar una atmósfera mucho más turbia, mucho más agresiva y pues con la iluminación podemos crear todo eso a partir de elementos que no son tan complejos de utilizar. Lo que es más orgulloso es del sistema de Inverse Kinematics para las animaciones en el que metí mucho tiempo y permite hacer una animación de movimiento, animar las actividades de manera procedural y de esta forma quita la carga de trabajo de los artistas a la hora de hacer animaciones. Yo me encargué de generar el concept y además generar todas las mallas 3D que se iban a dispersar por todas las salas y pues de eso es lo que más me siento orgulloso, de cómo ha creado el feeling del enviroment a partir de todos los elementos. Trabajar con los artistas y los músicos ha sido un ambiente muy variado que en algunos casos ha ocasionado un choque de ideas, pero sí que es verdad que se disfruta mucho trabajando con tantas disciplinas que traen perspectivas diferentes. Salir ya con un juego la verdad es que es una ventaja que no se puede conseguir en ningún otro sitio porque además en esta industria con lo que importa los proyectos que hayas trabajado y el portfolio, viene genial tener este proyecto y el hecho de que salga en Steam, que además es una plataforma consolidada, le da aún más peso. El parásite ha crecido sin control. Es difícil creer que esto ha llegado tan cerca. Grabar nuevas armas para crear un camino a través del parásite tecnoparásite. El parásite tecnoparásite sigue creciendo más en los labos. Necesitamos neutralizarlo antes de comprometernos la situación. Estamos en la última línea de defensa de la lab. No olvidéis, no faltéis. No olvidéis, no faltéis, no faltéis, no faltéis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.